Valora a tu madre antes de que sea demasiado tarde. Hace algunos años, cuando era solo un niño, compartía una pequeña casa cerca del bosque con mi mamá. Ella era mi mundo, y era la persona más cariñosa y atenta que conocí en mi vida, pero yo no lo supe ver hasta que fue demasiado tarde. Recuerdo esos días como si fueran ayer. Mamá siempre estaba ahí, con una sonrisa en su rostro, cuidándome, alimentándome y llenando mi vida de amor. Pero yo, en mi inocencia juvenil, estaba más preocupado por mis juegos y amigos que por expresarle mi gratitud y amor a la mujer que lo significaba todo para mí. Entonces un día fatídico llegó. Mamá enfermó de repente, y mi mundo se tambaleó. El miedo y la angustia se apoderaron de mí cuando vi a la persona más importante de mi vida luchando contra algo que yo no entendía. Quería decirle cuanto la quería, pedirle perdón por mis descuidos, pero las palabras se atascaban en mi garganta. Reflexiones Jarecus Cuando mamá se fue, sentí que parte de mí se desvanecía con ella. El peso del arrepentimiento se clavó en mi corazón. Recordaba cada momento perdido, cada te quiero no dicho, y me consumía el dolor de no haber sido lo suficientemente presente para ella. Desde entonces, he aprendido una lección dolorosa pero invaluable. He aprendido que el amor de una madre es un tesoro que nunca deberíamos dar por sentado. Cada día, me esfuerzo por honrar su memoria, siendo más compasivo, más atento y más expresivo con aquellos que amo. Aunque mamá ya no está físicamente conmigo, su amor sigue siendo mi guía. En las noches más oscuras, miro al cielo y sé que ella está allí, velando por mí desde algún rincón especial del universo. Si hay alguien en tu vida a quien amas, no esperes hasta que sea demasiado tarde para mostrarles cuánto significan para ti. Exprésales tu amor hoy, ahora mismo, mientras tienes la oportunidad. No dejes que el arrepentimiento se convierta en tu compañero. Ama, valora y aprecia cada momento que tienes con quienes más amas, porque nunca sabes cuándo será la última vez que los abraces. Espero que esta historia haya tocado tu corazón tanto como tocó el mío. Recuerda siempre valorar y amar a tu madre mientras puedas. Si te conmovió esta historia, dale like y déjame saber en los comentarios qué te pareció. Además, suscríbete a Reflexiones Jarecus para más contenido inspirador y reflexivo como este.